Buenos días a todos, que gusto estar aquí, que gusto ver a los que ustedes están en la casa, también bienvenidos a Iglesia Unión. En estas últimas par de meses hemos estado viendo una serie que se llama Relaciones Vitales. ¿Cuáles son las relaciones más importantes que tenemos como cristianos? Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia y los cercanos. Y en las últimas dos semanas, y hoy vamos a continuar, hemos estado hablando de la relación matrimonial. La semana pasada vimos en Efesios 5 un pasaje largo donde Pablo describe cómo debe ser la familia de Dios. Last week we were looking at Ephesios 5, where Paul gives a long explanation, a long paragraph about what the family relationship should be like. Y que la familia de Dios tiene que tener a Cristo en el centro. And that God's family should have Christ at the center. Y al final del pasaje vimos que él cita, Pablo cita a Génesis capítulo 2, la definición del matrimonio. Donde dice que, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer. Where it says that a man must leave his father and mother and join to his wife. Y juntos serán una sola carne. Y esa definición de matrimonio también tiene una referencia a la unión sexual. Y esa definición de matrimonio también hace alusión a la relación sexual. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Cuál es el diseño de Dios para la unión sexual en el matrimonio? What is God designed for sexual union in marriage? Acordémonos de que en Colosenses y en Efesios que hemos estado viendo, Pablo usa una metáfora de ropaje. Hay que quitarse la vieja manera de actuar y ponerse la nueva manera de actuar. En Colosenses y Efesios que hemos estado mirando, Paul usa una comparación con el vestido. Él dice que debes quitarse la vieja y ponerse la nueva manera. Quítese la ira y póngase el gozo. Quítese la ira y póngase el gozo. Y hay muchas cosas que tenemos que quitarnos en la área sexual, la lujuria y la lascivia y la pornografía. En nuestras vidas de sexo hay mucha vieja de vieja que tenemos que quitar, la lustra, la pornografía y así. Y hemos hablado de eso en los meses recientes también. Hoy vamos a hablar más que nada de lo que hay que ponernos en el área de sexualidad en el matrimonio. Y como iglesia necesitamos también poner un fundamento de para qué es esto que Dios nos dio. Porque we as a iglesia need to lay a foundation for this that God has given us. La iglesia es famosa por, o conocida afuera por lo que dice que no se puede hacer. La iglesia tiene bastante reputación por ser muy buena en decir todo lo que no puedes hacer. Y tenemos que también construir lo que sí se puede hacer. Pero tenemos que construir también lo que podemos hacer. Ahora, a veces hay que usar también la lógica y la apologética para convencer a personas que no están dentro de la iglesia de lo que uno cree. Y a veces necesitamos aprender a usar common sense, apologetics, en order to discuss these things with people outside the church who may not be believers. Hace unos meses, cuando hablamos acerca del aborto, hicimos varios argumentos que no son basados en la Biblia, sino basados en la lógica y en la ética, para decir por qué tenemos que proteger la vida, no nata. A few weeks ago, we talked about abortion, not based on biblical texts, but on clear thinking, logic, ethics, as to why we need to protect prenatal life. Igual tenemos que hacer por qué, usando la ética y la lógica, por qué creemos que la unión sexual es algo reservado para el matrimonio. Porque es muy fácil decirle algo, yo, alguien, yo pienso eso porque soy cristiano, porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. It's very easy to say, I believe such and such because the Bible says it, because God says it, and because it's right. Pero, a ver, y si alguien no tiene temor de Dios, no cree en Dios, ¿qué sentido tiene para esa persona? But what sense can that make if you're talking to someone who doesn't believe in God, who doesn't have fear of God? Entonces, voy a intentar hacer una defensa en la ética de por qué la unión sexual es reservada para el matrimonio. So, I'm going to set up an ethics-based defense about why sexual union is reserved for marriage. Y esto viene de un autor que se llama Sean McDowell. And I drew this from an author named Sean McDowell. Y él lo que dice es lo siguiente. El sexo prematrimonial es malo porque no debes mentir. And he says this. Premarital sex is wrong because you should not lie. Okay. Está basado en la noción de las sociedades de que mentir es malo. And this is based on a commonly accepted notion in society that lying is bad. Inclusive en la legislación de nuestro país, mentir bajo juramento es algo que es condenable. And even laws that here in Costa Rica, lying under oath can open you to conviction. Entonces, ¿por qué dice el sexo prematrimonial es malo porque no debes mentir? So, again, premarital sex is wrong because you should not lie. Why does he say that? ¿Cómo que una mentira? What do you mean, lie? ¿Cuántos saben que en mucha de nuestra comunicación no es verbal, es más allá de lo verbal? You may be aware that much of our communication isn't verbal, it's beyond verbal. Si yo digo, ay, Betty, yo te amo, ¿qué estoy diciendo? If I say, Paul, I love you, what does that mean? No estoy diciendo, ¿verdad? Por el tono de voz ustedes entienden que estoy molesto con ella o que estoy frustrado. Igual cuando nuestra mamá nos volvía a ver con unos ojos así como, hmm, ya sabíamos que estábamos castigados. La comunicación no verbal es muy importante. Los gestos, la cara, la mirada. Algunos expertos inclusive dicen que el 70% de la comunicación es no verbal. Algunos expertos dicen que el 70% de toda comunicación es no verbal. Ahora, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué comunicación podemos hacer con solo nuestro cuerpo sin usar nuestra boca? So, let me ask, what types of communication can we convey with just our bodies, without even saying anything? ¿Qué puedo comunicar con mi cuerpo? What can I communicate with my body? Con solo mi cuerpo. A ver, ustedes que están acá. Those of you who are here. Tocar, ¿verdad? Uno, cierto tipo de tocar. Touching, there are different types of touches. Bien, ¿qué más? Gestos. Lesco, hablando lesco, ok, bien. Sign language, yes. ¿Qué más? Podemos, no verbal. Con los ojos, claro, uno puede comunicar muchas cosas, ¿verdad? Con los ojos. Eyes, you can communicate a lot with your eyes. Con mascarillas, necesitamos usar los ojos más, ¿verdad? Especially when you're wearing a face mask nowadays, we need to communicate with our eyes. Ok. Un abrazo, ¿verdad? Inclusive hay diferentes tipos de abrazo. A hug. And in fact, there are many kinds of hugs. ¿Verdad? Hay un abrazo varonil entre hombres, ahí medio pecho tocando y tu, 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 como gorilas. There's that manly bear hug. They look like gorillas. Pero hay un abrazo fraternal. Hay un abrazo muy de pareja. There are fraternal hugs. There are the hugs between a couple. Hay muchos tipos de abrazo. ¿Qué más? Many kinds of hugs. What else? Con las pestañas. Ok, cierre la... Ajá. ¿Verdad? Te estoy mintiendo. Te estoy avisando. Ajá. Eyelids, winks. That can say a lot. Con la mano. ¿Verdad? Todo va bien. Hay otras señales con la mano que mejor no hago aquí. ¿Verdad? Pero eso es un insulto. There are hand gestures, like, everything's fine, and a few others that I won't use right here. Ok, pero con la mano podemos señalar muchas cosas. We can say a lot with our hands. Ok. Con la cabeza, ¿verdad? Moviendo, moviendo la cabeza. There are head gestures, too, that we communicate with. Ok, una pregunta. Now I have a question. Cuando tenemos una unión sexual con alguien, sin hablar, solamente la unión sexual, ¿qué estamos comunicando a través de esa unión sexual? In the sex act, say no talking, just the sex act, what is being communicated in the sex act? A mí me gustaría proponer que hay por lo menos tres cosas que comunicamos con nuestro cuerpo en el acto sexual. I would suggest there are at least three things that you communicate with your body in the sex act. En primer lugar, comunicamos exclusividad. First of all, you communicate exclusivity. ¿Verdad? Cuando tú tienes unión sexual con alguien, está implícito en nuestra cultura de que eso es, esta persona es exclusiva. In our culture, it is implicit that when you have the sex act with someone, that there is an exclusiveness to that relationship. Y por eso hablamos de infidelidad o que me dio vuelta o cosas de ese estilo. That's why we talk about infidelity, about how he's running around on me and that sort of thing. Aquí hay una película que no he visto, pero uno de los actores en la película, él tiene una pareja, pero en una fiesta se enamora y se acuesta con otra. Y después él habla con su pareja y le dice, no, eso fue solo algo que hice con mi cuerpo, pero yo te amo a ti. Y luego él regresa a su pareja y dice, eso fue solo algo que hice con mi cuerpo, pero tú, tú eres la persona que me amo. Y hay una frase que dice la pareja y dice, no sabes que cuando te acuestas con alguien tu cuerpo hace una promesa, sea que lo hagas o no. Y creo que está muy bien dicho así. Ella está diciéndole que tu cuerpo está diciendo que es exclusivo con esa persona y estás prometiendo con esta persona. Entonces, si tu vida dice otra cosa, es una mentira. Entonces, en primer lugar, propongo que con el acto sexual nosotros estamos comunicando exclusividad. Entonces, yo diría que con el acto sexual, estás expresando exclusividad. En segundo lugar, estás comunicando confianza. Número dos, estás comunicando confianza. Para todas las actividades que andamos, nosotros nos ponemos ropa. Para todas las actividades que andamos, nosotros nos ponemos ropa. Y tardamos nuestro rato preparando y planchando y que nos veamos bonitos. Pero para la unión sexual, uno se quita la ropa. Y eso implícitamente implica confianza. Y en tercer lugar, exclusividad, confianza. En tercer lugar, permanencia. Con la unión sexual, estamos comunicando con nuestro cuerpo permanencia. En el acto sexual, con tu cuerpo, comunicamos permanencia. ¿Y por qué? Porque en el acto sexual es parte de la procreación y lo que está pasando ahí es... Ahí es donde nacen los bebés. Y esto es porque, ultimately, el acto sexual es sobre procreación. Eso es donde los bebés vienen. Y entonces, estás diciendo, yo soy permanente contigo, tanto que en este lecho van a ser nuestros hijos. Entonces, lo que estás diciendo es, yo soy permanente con ti, y esto es un jardín donde los niños van a venir. Y los sociólogos, por mucho tiempo, han dicho que en la unión sexual, digo, en el lecho familiar, es el mejor lugar donde un niño puede crecer. Los bebés necesitan mamá y papá, y preferiblemente abuelos también, para crecer en su mejor ambiente. Los bebés necesitan una madre, un padre, y preferiblemente los abuelos también, si quieren crecer en el ambiente más saludable. Entonces, con la unión sexual, estamos comunicando exclusividad, confianza y permanencia. Y si estás comunicando eso con tu cuerpo, pero no lo estás comunicando verbalmente o en tu vida, estás mintiendo. Ese es un argumento usando la ética y la lógica para decir que la unión sexual es algo reservado. para el matrimonio. Entonces, concluyo eso repitiendo, el sexo prematrimonial es malo porque no debes mentir. Teniendo relaciones sexuales con alguien, nos comunica exclusividad, confianza y permanencia. Y sin anillo y sin un compromiso matrimonial, es decir, una cosa con el cuerpo y otra cosa con la vida. ¿Qué les parece? ¿Está interesante, ah? Bien, vamos a entrarle a ya lo que dice la Biblia con respecto a la cama matrimonial. Les invito a abrir sus Biblias, apuntar sus teléfonos a Primera Corintios, capítulo 7. Y vamos a ver aquí en este pasaje, cinco principios para la unión sexual en el matrimonio. Y aquí vamos a ver, vamos a ver cinco principios para la relación sexual en el matrimonio. Ok. El libro de Primera Corintios, Pablo lo escribió a una iglesia que estaba rodeada de una cultura muy pecaminosa sexualmente. This letter by Paul was written to a community where there was a great deal of sexual sin. Tenían un templo a la diosa Diana donde se hacían ritos sexuales en el vecindario. There was a temple nearby to Diana, the goddess, where a great deal of sexual ritual took place. Curiosamente, era una iglesia que también era muy avivada espiritualmente y tenía, el Espíritu Santo fluía mucho ahí. And as it happens, it was a church that was very much alive spiritually. There was a great, there was move of the Holy Spirit there. Tanto que en los capítulos del 12 al 14, Pablo nos da la mayoría de lo que sabemos de los dones espirituales está en este libro. So much so that the subsequent chapters 12 to 14 are where Paul gives us much of the learning that we have about the gifts of the Holy Spirit and the move of the Holy Spirit. Entonces hay un avivamiento interno y también hay una presión externa por la cultura. So inside there's a revival and outside there's a great deal of cultural pressure. Y Pablo recibe noticias inclusive que hay un caso de incesto dentro de la iglesia que no han hecho nada al respecto. Paul even received word that there was a case of incest going on inside the church and no one had done anything about it. Y también en el capítulo 6, Pablo les dice, no visiten prostitutas por esta razón. And in chapter 6, he says, don't go to prostitutes for this reason. Entonces ahí Pablo está escribiendo esta carta con estos objetivos. So these are the reasons why he's writing the letter. Y en el capítulo 7, él comienza a responder una pregunta. In chapter 7, he starts answering a question. O varias preguntas, una lista de preguntas que seguramente le había llegado a él en una carta previa. A number of questions that he had probably received in an earlier letter. Y la primera se atiende en estos primeros siete versículos. Leamos. Dice, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pero since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife and each woman with her own husband. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el hombre tiene derechos sobre su propio cuerpo, sino su esposa. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Do not deprive each other, except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. I say this as a concession, not as a command. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene su propio don. Este posee uno y aquel otro. I wish that all of you were as I am, but each of you has your own gift from God. Each one has this gift, one has this gift, another has that. Entonces, vamos a ver cinco principios diferentes que podemos sacar de este pasaje para la cama matrimonial. We're going to identify five basic principles in this passage that have to do with the marriage bed. Los Leo dice, hagámoslo, tómese la dosis, no se trata de ti, hablemoslo y mantén la puerta cerrada. And I call them this. Let's do it. Take your tablets. It's not about you. Let's talk about it. Keep the door closed. Esto los estoy sacando de un libro y me robé también la imagen de este. Es como lo que se cuelga en los hoteles para decir, no entre, por favor. I took this from a book and that's where I found this image too, which is the door hanger that you use in a hotel room that says, please do not disturb. Entonces, Pablo aquí le están haciendo la pregunta en el versículo uno, es mejor no tener relaciones sexuales. Esa es la pregunta que le está llegando a Pablo o la duda que le está llegando a él. Entonces, la iglesia le está preguntando, ante un contexto de tanto pecado, y como somos una iglesia tan avivada, de mejor no tengamos relaciones sexuales. So, the church is saying, we live in such a sinfully sexual surroundings, and we're a revived church, maybe it's best for us just to stay away from sex altogether. Y Pablo responde con un rotundo, no. Paul is very adamant. He says, no. Hagámoslo. Do it. La relación sexual es algo bueno que Dios creó para el matrimonio. Es posible que esta frase, que es mejor no tener relaciones sexuales, también era un slogan, porque lo han encontrado en otros escritos fuera de la Biblia, de la época. Es posible que esto, es mejor no tener sexo en todo, con algún tipo de slogan, porque ha sido encontrado en otras escrituras fuera de la Biblia. Pero Pablo, aquí en el versículo 2, responde, dice, en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa, y cada mujer su propio esposo. Paul replies, and he says, there is so much sexual immorality out there, that each man should have sexual relations with his own wife, and each wife with her own husband. Obviamente, Pablo le está hablando al matrimonio en este momento. Again, he's speaking into marriage at this point. Más tarde en el capítulo, él habla a las viudas, a las personas solteras, y así que ustedes pueden leer el resto del capítulo. Farther down, and you can read it yourself if you want, so he talks about widows, he talks about the unmarried, and so forth. Pablo aquí está diciendo, no, no, no se abstengan solo porque hay pecado afuera. Dios creó esto como una fuente de vida para el matrimonio. Y eso se nota en el versículo 5 también, donde dice, bueno, por común acuerdo pueden acordar no tener relaciones, pero que no tarden mucho en tenerlas otra vez. He says the same thing in verse 5, as we just saw. He says, you may want to agree with each other for a little while to abstain, but don't go on too long. En el libro que estaba leyendo, ellos son ingleses, y ellos usaron unas estadísticas del gobierno del Reino Unido. Según unas estadísticas que el Reino Unido hace cada 10 años, ellos citan del 90, del 2000 y del 2010. Y la frecuencia de relaciones sexuales en el Reino Unido viene bajando en esos 20 años. Y esto no es dentro de la iglesia o dentro del matrimonio, simplemente la relación sexual entre dos personas hay menos y menos cada vez. Hay un 40% menos entre el 90 y el 2010. Y esto, uno dice, ¿pero por qué? Lo que creo que nosotros debemos de decir es, dentro de nuestros matrimonios no debe ser así. La unión sexual es algo que Dios creó para el matrimonio, y es bueno. En Génesis 2 dice, el hombre y la mujer estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y Dios sanciona esa relación. Ahora quiero que vayan conmigo a Ezequiel 16, 8. Lo tengo aquí en la pantalla también. Vean cómo Dios describe su relación con Israel. Dice, después, tiempo después, pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. I saw that you were old enough for love. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. I spread the corner of my garment over you and covered your nakedness. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. I gave you my solemn oath and entered into a covenant with you, and you became mine. Así lo afirma el Señor Omnipotente. Declares the Sovereign Lord. Ven cómo aquí Dios está usando un lenguaje hasta sexual para hablar con pureza de su amor hacia Israel. A veces, como cristianos, ponemos lo sexual en la parte de nuestro, en los cristianos no hablamos de esto. A veces, como cristianos, tomamos la parte sexual y ponlo en la caja de algún lugar, porque nosotros cristianos no hablamos de esas cosas. Pero no, si Dios usa esto como una metáfora. Y es una, si Dios lo usa como una metáfora, tú y yo podemos, los que estamos casados, usarlo de una manera buena para proclamar y para amar y nutrir nuestro matrimonio. Y si Dios lo usa como una metáfora, nosotros, en el marido, podemos usarlo como manera de proclamar y celebrar nuestro amor. Hermanos, ustedes que tienen hijos en casa, demuestren a sus hijos de que mamá y papá se aman. En fact, if you have children at home, they need to see you showing that mamá and papá love each other. Verdad, hay que tener prudencia también, pero no les escondan el deseo que tienen uno por el otro de sus papás. I mean, be discreet, but don't hide from your children the fact that there is love between their parents. Todo lo que se ve afuera es pecaminoso. Tienen que ver también algo santo dentro de la casa. Everything they see out there is sinful. They need to see something holy and good at home. Un deseo auténtico, un deseo santo, algo a qué aspirar. A holy desire, a real desire, something to aspire to. Ahora aquí tengo una imagen de un velocímetro yendo a 70 kilómetros por hora. Here's a picture of a speedometer going at 60 kilómetros per hour. 50. Pregunto, ¿esto es cuidadoso o es temerario? Now, tell me something. 50 kilómetros, is that careful driving or is that reckless driving? A ver, ¿temerario o cuidadoso? Reckless, careful. Depende de donde esté. Depends on where you are, doesn't it? Si estás enfrente de una escuela y hay niños por ahí, esto es terriblemente temerario. If you're driving past a school and there are children everywhere, it's very reckless. Si estás en la pista entre Cañas y Liberia, está yendo muy lento. If you're on the highway between Cañas y Liberia, you're going too slow. El contexto define qué es. The context defines what it is. El contexto reina. El contexto es king. En la unión sexual también. The same is true for sex. La relación sexual cuando se hace en el matrimonio con consentimiento mutuo es santo. The sexual relationship in marriage with mutual consent is holy. Pero fuera de ese contexto no es santo. But outside of that context, it is not. Entonces, depende del contexto. So, it depends on the context. Entonces, ese es el primer punto. Hagámoslo. Y el segundo es, tómese la dosis. So, that first point was, let's do it. Point two is, take your medicine. Hay personas, mi papá, por ejemplo, él toma muchas pastillas todos los días. There are people, my father, for example, he takes, he's on a lot of medications. So, every day he has to take his medicine. A veces, los miércoles, cuando estoy desayunando con ellos, mi mamá está preparando una cajita con cubos para las pastillas de la mañana de todos los siete días y mañana, tarde y noche. When I'm over eating breakfast with him on Wednesdays, my mother is very busy preparing little boxes of all the pills that he has to take morning, noon and night for the whole week. Porque es muy complejo todo lo que tiene que tomar. It's complicated everything he has to take. Y si él se siente mal, la primera pregunta que mi mamá y yo y su doctor le preguntamos es, ¿te estás tomando las dosis? And when he doesn't feel well, the first question we all have for him, my mother and I, the doctor, is, did you take your medications? Hay una pastilla para evitar ciertos síntomas y problemas. There's a pill for all the different symptoms and problems. Y la dosis de protección contra la inmoralidad y la tentación dentro del matrimonio es una buena relación sexual. There's also a right dose of medication for holiness in marriage, and that's a healthy sexual relationship. Pablo aquí lo dice en el versículo 2, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su esposa y cada mujer su esposo. We saw it in verse 2, when Paul said, but since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband. Y también dice ahí que no caigan en la tentación del diablo. And it also says, do not fall into Satan's temptation. Y la protección es mucho más fácil ser fiel cuando las cosas van bien nutridas en la casa. Y la protección es que es mucho más fácil ser fiel cuando las cosas van bien en la casa. La infidelidad en las encuestas también va en aumento. Surveys también muestran que la infidelidad está aumentando. Y la infidelidad dentro de la iglesia se da y va en aumento. The same thing is true in the church. Infidelity happens and it's increasing. Entonces, en una encuesta en el 2014, un tercio de los hombres que se autodenominan cristianos, en algún momento, van a ser infieles a sus esposas. According to a survey done in 2014, 40% of men who claim to be Christians at some point will cheat on their wives. Y una de cada seis mujeres dentro de la iglesia también van a ser infieles a sus maridos. And one out of six women in the church, ultimately, at some point, will be unfaithful to their husbands. Que no seamos nosotros. Let's not let that be us. Tenemos que cuidarnos. We need to be careful. Si estás casado, tienes que nutrir a tu pareja sexualmente. La unión sexual hace muchas cosas en el matrimonio. La unión sexual hace muchas cosas en el matrimonio. Nutre la intimidad. It feeds intimacy. Refuerza la unión. It reinforces la unión. Es placentero. It gives pleasure. Pero también protege contra la entrada del pecado. And it also protects against evil coming in, sin coming in. Vean esta frase. El sexo promueve santidad. Look at this one. Sex promotes holiness. Claro, aplican restricciones dentro del contexto correcto. Conditions apply in the right context. Pero sí, ¿verdad? Si estás cuidando y amando a tu cónyuge de una manera, nutriéndola en la unión sexual. What it means is that you are taking care of your spouse, nourishing your spouse, loving your spouse in this sexual union. Ahora, no es únicamente que proteges a tu pareja. También proteges a la iglesia. So you protect your spouse, but you also are protecting your church. Vean el versículo 7. Look at verse 7. En el versículo 7, ahí Pablo habla de dos dones. ¿Cuáles son? Here Paul is talking about two different gifts. What are they? Lean el versículo 7. Read 7. Read 7. ¿Cuáles son los dos dones que se mencionan en el versículo 7? What are the two gifts that we see in verse 7? Es el don del matrimonio y el don de la soltería. The gift of marriage and the gift of singleness. Pablo está hablando de él mismo. Él, cuando escribió esto, él era soltero. At the time Paul wrote this, he was single. Y si ustedes tienen su don, yo tengo el mío. He said, you have your gift and I have mine. El don del matrimonio y el don de la soltería son dados a todos. The gift of marriage and the gift of singleness are a given to everyone. El momento que cambias tu estado civil, cambias de don. When you change your civil status, your marital status, you change your gift. Algunos de ustedes han cambiado de estado civil y saben a qué me refiero. Some of you have changed your marital status and you know what I'm talking about. Y la palabra ahí, cada que uno tiene su propio don, en griego es el mismo de carisma, que se usa en el capítulo 12 al 14 para hablar de los otros dones carismáticos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en cada creyente te da el don para ser fiel en el estado civil en que estás. Y el don del matrimonio te va a bendecir, te va a bendecir a ti y a tu esposa o tu cónyuge. Y el don del matrimonio es lo que usas para bendecir a ti, para bendecir a tu esposa. Pero también bendice a la iglesia. Porque los dones, ¿para quién son? Todos los dones espirituales que se describen en Corintios son para la iglesia. Todos los dones espirituales que vemos en este libro de 1 Corintios son para la iglesia. El don de la profecía y el don de sanidad es para bendecir a la iglesia. El don del matrimonio, también, además de bendecir a mi pareja, bendice a la iglesia. Y el don de la soltería, ustedes que no están casados, también bendice a la iglesia y protege a la iglesia. Porque si tú eres fiel en tu soltería, vas a proteger a los hermanos en sus vidas espirituales, también. Porque si tú eres fiel en tu soltería, también bendice a tus hermanos y hermanas en la iglesia. Y tal vez la manera más fácil de ver es lo opuesto. Si, por ejemplo, en el don del matrimonio, de un líder de la iglesia hay una infidelidad. En el matrimonio de un líder de la iglesia hay una infidelidad. Eso afecta negativamente a toda la iglesia. ¿Cuántos saben que eso es cierto? ¿Lastimosamente eso lo hemos visto? Inclusive, no tiene que ser ni el líder principal. Cualquier persona es infiel y eso afecta negativamente a la iglesia. Y no es solo el líder de la iglesia, nadie en la iglesia que es infiel y su esposa afecta toda la iglesia. Entonces, tenemos un don. Dale gracias a Dios por el don de soltería o de matrimonio que Él te ha dado. Entonces, tienes un don. Gracias a Dios por tu don de la soltería o tu don de la maravilla. Es de Dios. A veces vemos el don de la soltería como una maldición. No me dé eso porque así nunca me puedo casar. Y Pablo aquí, él estaba viviendo una soltería y lo estaba viviendo bien. Tanto que lo recomiendo porque el reino de Dios crece más. So much so that he recommends it. He says, the kingdom of God will grow better if I am the way I am. Lean del versículo 8 en adelante y él habla bastante más de eso. Read from 8 down and you'll see him talk about that. Entonces, ese es el tómese la dosis. Segundo principio. Take your tablets, take your medication. Principle number two. Tercer principio. No se trata de ti. Principle number three. It's not all about you. La unión sexual no se trata de ti. The sexual union is not about you. Se trata de la otra persona. Rather, it's about the other person. Y esto se saca del versículo 3 y 4. And we find this in verses 3 and 4. Dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. The husband should fulfill his marital duty to his wife and likewise the wife to her husband. La mujer ya no tiene derechos sobre su propio cuerpo sino su esposo y tampoco el hombre tiene derechos sobre su propio cuerpo sino su esposa. The wife does not have authority over her own body but yields it to her husband. And the husband does not have authority over his body but yields it to his wife. Aquí usa un par de palabras que suenan un poco duros, un poco feos, fríos. Some of these words we don't really like, they sound cold. Deber y derecho. Duty and right. Y entonces, ¿verdad? Tengo que hacer el amor contigo porque es mi deber. I have to make love to you because it's my bounden duty. Y es tu derecho. And it's your duty as well. No suena muy romántico que digamos. Not too romantic. Sin embargo, ese deber que se menciona en el versículo, se puede comprender viendo que la palabra griega es un poco más amplia. That word duty that we see, it can be understood better if we look at the Greek root which is broader. Vean conmigo Romanos 13, 7. Y ahí vemos, Pablo está hablando de los impuestos y de otras deudas. Here Paul is talking about taxes and other debts. Dice, paguen a cada uno lo que les corresponda. Give to everyone what you owe. Si deben impuestos, paguen impuestos. If you owe taxes, pay taxes. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. If you owe revenue, pay revenue. Al que debe respeto, muéstrale respeto. If respect, then respect. Al que deben honor, ríndanle honor. If you owe honor, then give honor. Ven como estas palabras, las primeras se parecen a deber y derecho que estaban en el otro, impuestos y contribuciones. These first few words seem to pertain to duties and rights, which sounds like the verse we just read. Pero ven que la misma palabra, paguen, también se usa para pagar respeto, pagar honor. So it's paying debts and so forth, but the same word pay is used for respect, pay respect, pay honor. Entonces, la unión sexual es una manera de pagar respeto y dar honor. So the sexual union is a way to pay respect, to give honor. He estado basándome para este sermón en un libro que se llama Closer, que se llama Más Unidos o Más Estrecho. The book I was reading to help me with this sermon is called Closer. Y hay una cita que me gustó. There was a quotation in it that I particularly liked. Dice, el sexo cristiano es el acto supremo de entrega de uno mismo, no, como el mundo podría hacernos creer, el acto supremo de autoexpresión. It says, Christian sex is the ultimate act of self-giving, not, as the world might have us believe, the ultimate act of self-expression. Entonces, la relación sexual es dar de mí mismo. So, in the sex act, I give of myself. Y el mundo nos vende un acto de autoexpresión. But the world sells us a picture of self-expression. A veces, cuando estoy en el supermercado y venden revistas ahí, y hay fila. Y hay revistas, ¿verdad?, y ahí dicen, 10 maneras de mejorar tu relación sexual. For example, the headline will say, 10 ways to improve your sex. 15 maneras de ponerle sabor a aquello. 15 ways to give more excitement to whatever. Eso es autoexpresión. Pero el sexo cristiano es darse, es un acto de entrega. But Christian sex is giving of yourself, it's an act of surrender. Es cómo puedo complacer a mi cónyuge, cómo puedo bendecirla en mi caso. It's how can I please my spouse, how can I bless my spouse. En el mundo se habla mucho de que mi cuerpo es para, es mi cuerpo, es mi, no te debe importar lo que yo hago con mi cuerpo. We hear a lot in the world about my body. My body is mine, I can do what I want with it, and it's none of your business. En el argumento del aborto, este es mi cuerpo, es mi decisión. That's the argument about abortion. It's my body, it's my decision. Pero Pablo nos dice, no. Aquí en Corintios 6 dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. But Paul says, no, that's not true. Here in 1 Corinthians 6, he says, your body is a temple of the Holy Spirit. Ustedes no son sus propios dueños. You are no longer your own owner. Fueron comprados por un precio. You were bought at a price. Honren a Dios con sus cuerpos. So honor God with your body. Y eso incluye, ya no, yo no me pertenezco. Yo le pertenezco, en mi caso, a mi esposa. That means I no longer belong to myself. In my case, it means I belong to my wife. Y yo tengo que usar la unión sexual de una manera para bendecirla a ella. And I must use the sex act as a way to bless her. Me encanta en el libro de Cantares. El libro de Cantares está lleno de lenguaje muy sexual. The Song of Songs is a book I love. It's full of very sexual language. Está hecho para otra época, otra mentalidad. Algunas de las metáforas no resuenan bien en el siglo XXI. It was written for a different time, a different people. Some of the metaphors sound a bit odd to our ear. Pero es hermoso igual. But it's beautiful anyway. Y ahí Doña Salomona le dice a Salomón, le dice, Yo soy de mi amado y él me busca compasión. And here Mrs. Solomon says to Solomon, I belong to my beloved and his desire is for me. Y eso está hablando, ella dice, yo le pertenezco a mi amante. She says, I belong to my lover. Y él me busca compasión. And he seeks me with passion. A veces en la iglesia hemos visto el libro de Cantares como una metáfora de Cristo y la iglesia y tal vez hay algo de verdad allí. Sometimes in the church we look at the book, the Song of Songs as a metaphor for Christ in the church and there may be some of that in there. Tanto que hay un corito que yo me aprendí hace muchos años. Yo soy de mi amado y mi amado es mi madera, sobre mí es amor. You want me to do that, huh? I remember a chorus we used to sing in the church, this I'm my beloved and he is mine and his banner over me is love. Y en mi mente está metido de que es Dios el que me cubre. So the idea there is that God is covering me. Y es cierto, pero inicialmente ella está hablando de un hombre físico que le está buscando compasión física. And that's true, that was true at the beginning, but that's true now, but in essence she's talking here about a man who is seeking her with passion. La unión sexual es una expresión de dar a la otra persona. The sexual union is an expression of giving to the other person. La fidelidad no es solo lo que no hago, no cometo adulterio. Fidelity is not only what I don't do, I do not commit adultery. Fidelidad también es lo que sí hago y me doy de mí mismo a mi pareja. La unión sexual cristiana siempre debe estar centrada en el cónyuge. Christian, physical love always needs to be focused on the spouse, the other. No hay dominación, no hay jerarquía. No dominance, no hierarquía. No hay forzamiento, no hay coerción, agresión. No coercion, agresión, forcing. Siempre una sumisión mutua. But rather it's a mutual submission. Buscar el bien del otro. Seeking the best for the other person. Y es buscar constantemente cómo mejorar. And always trying to find ways to be better. What things do you like, for example? What positions do you like? What time of day do you like? What kind of environment do you like? Y eso nos lleva al principio número cuatro. Which leads us to principle four. Hablemoslo. Necesitamos integrar más conversación con nuestro cónyuge sobre la relación, la unión sexual. Necesitamos incorporar más conversación con nuestros esposos sobre la relación sexual. En otra encuesta del 2017, encontraron una correlación muy fuerte entre la satisfacción sexual y la comunicación sexual. Another survey in 2017 found a very close relationship between sexual communication and sexual satisfaction. ¿Quieres mejor satisfacción? Pues tienes que hablar más. Want more satisfaction? Talk more. ¿Quieres más satisfacción? Tienes que escuchar más. Want more satisfaction? Listen more. Tienen que empezar a comunicarse. You need to start communicating. Esto se lee entre líneas en el versículo cuatro. Porque la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino que su esposo. That's where it says that the wife no longer has rights over her own body, but rather yields to her husband. Comuníquense al respecto. Talk about it. Inclusive en el versículo cinco, donde hay un acuerdo de no tener relaciones por un tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Even in verse five, where you agree together to abstain for a while, but how much of a while? Conversen. Talk about it. Conversenlo. Talk about it. Y necesitamos aprender a hacer esto mejor. We need to learn to do this better. La comunicación es importante siempre. Al principio del matrimonio, para conocerse es importante. At the beginning of marriage, it's important so you can get to know each other. Es uno de los retos de las parejas recién casadas. That's one of the challenges facing newly married couples. Aprender a amarse bien y a escuchar y aprender cómo es. They're learning to love each other well. They're learning to understand about each other. También es necesario para resolver problemas. It's also necessary to solve problems. A veces decimos, no, eso ya aprendí, ahora ya es, eso es mecánico. Sometimes you say, no, no, I've already, I've got that, I've learned it, now it's just mecánico. Pero no, hay retos nuevos y hay diferentes cosas y necesitan poder conversar dentro de la pareja de eso. But that's not true. There are new challenges, there are new things that the couple needs to talk about. Cuando alguien tiene problemas en la cama, la pregunta que el consejero va a decir es, y lo has hablado con él, lo has hablado con ella. When a person is having trouble in bed, the first question that the counselor will ask is, have you discussed it with each other? A veces hay frustraciones o hay enredos, pero no hay comunicación al respecto. Maybe there's frustration, maybe there's confusion, you have to talk about it. Inclusive, los gustos y los disgustos y las preferencias van cambiando a través de los años. Even your pleasures, your displeasures, your preferences change as the years go by. Y también tienen que ir ajustándose a los cambios que nuestros cuerpos nos piden. And you need to adjust to the changes that your body is asking for. Y no asumir que a la pareja nada ha cambiado tampoco. También en esta comunicación, yo quiero agregar la comunicación de buscarse. And also in this communication, I would like to add another one, which is the communication of looking for each other, seeking each other out. ¿Verdad? Como vimos ahorita en el versículo, yo soy de mi amado y mi amado me busca compasión. We just saw that I belong to my beloved and his desire is for me, he wants me. Necesitamos comunicar ese deseo, ese me gustas. And that wanting, that I like you, you need to communicate it. Y comunicarlo de una manera que la otra persona le agrada también. And communicate it in a way that gives pleasure to the other person. Pero eso es parte del arte de amar. And that's part of the art of loving. Entonces, la buena comunicación, aquí tengo otra cita del libro, dice, La buena comunicación es más que simplemente ofrecer nuestras opiniones. So, good communication, and I have another quotation from the book. It says, good communication is more than simply offering up our opinions. Se trata de relaciones y, por tanto, también de escuchar, compartir gustos y disgustos, alegrías, dificultades, ser honesto y responder con amor. It is about relationship. And so it is also about listening, sharing both likes and dislikes, joys and difficulties, being honest, responding lovingly, and so on. Esto es la comunicación en general. That's all communication. Pero, termino la cita, dice, la comunicación en el dormitorio debe seguir el mismo patrón. But the quotation ends by saying, bedroom communication follows the same pattern. Entonces, tenemos que aprender, esposos y esposas, a comunicarnos acerca de la reunión sexual. So, husbands, wives, learn to communicate together about the sexual act. Y termino con, principio número cinco, mantén la puerta cerrada. Principle número cinco, keep the door closed. El sexo es un asunto privado para la pareja. Sex is a private matter for the couple. El hablar con los amigos acerca de lo que pasa en la casa no conviene. Talking to your friends about what's going on at home, bad idea. Porque nos tendemos a comparar. Because then you start comparing yourselves. Y tú dices, uy, pero esta pareja lo hace tantas veces por mes y yo hago tantas, entonces yo debo estar mal. You say, oh, this couple does it X number of times a week and I only do it X less times a week, something's wrong. O ellos, verdad, usan estas cosas, música o no sé, y yo nunca lo he hecho. Y entonces, de repente, empiezas a compararte. They use candles and music and I don't, something's wrong, so you start comparing yourself. No te presiones. But don't pressure yourself. La única persona que tienes que complacer es a tu cónyuge. The only person you need to please is your spouse. Y ella te va a complacer a ti, y eso es lo único que tienen que hacer. And your spouse needs to please you. That's the only thing you have to do. Entonces, claro, a veces, cuando hay problemas, tenemos que abrirnos con un consejero. Of course, when there are problems, sometimes you do need to open up to a counselor. Hay situaciones de abuso que muchos de nosotros traemos. And there are situations of abuse that many of us carry within us. Y esas repercusiones van a demostrarse en la cama también. Y ahí tenemos que empezar a hablar acerca de eso, pero a veces tenemos que integrar a un profesional o un apoyo durante un tiempo. So you need to talk about it, and sometimes you need to bring in a third person to support you in that process. Entonces, también en las estadísticas, una de cada cuatro mujeres trae asuntos de abuso. Y uno de cada seis hombres trae asuntos de abuso. Eso significa que más o menos la mitad de los matrimonios, uno o el otro, va a tener asuntos de abuso. That means in nearly half of all marriages, either one or the other will have abuse issues. Y eso requiere desenredar esos nudos a veces. And sometimes untying those knots is not so easy. Y tienen que ponerle esfuerzo para hacerlo bien. It takes effort. Entonces, mantén la puerta cerrada. Tiene la excepción de que temporalmente a veces uno tiene que incluir a alguien que les ayude. Este pasaje nos está hablando del ropaje que los hombres y las mujeres casadas tenemos que ponernos con respecto a la unión sexual. Por que la relación matrimonial es una relación vital. Ahora, Pablo, aquí entra, y quiero terminar con esto, una nota para ustedes que no están en el estado de casados. Y él dice, ¿verdad? Ya hablamos de que el Espíritu Santo nos da un don de soltería. Y el momento que te cases te da un don de matrimonio. Vean el versículo ocho y nueve. Dice, a los solteros y a las viudas, les digo que sería mejor que se queden como yo, dice Pablo. He says, now to the unmarried and the widows, I say, it is good for them to stay unmarried as I do. Pero si no pueden dominarse, pues que se casen. Pero si no pueden control themselves, se deberían casarse. Porque es preferible casarse que quedarse, quemarse de pasión. Porque es mejor que se casarse que se casen con pasión. Entonces aquí, Pablo está también hablando, y quiero como pastor también reconocer que hay muchas personas que no están en el estado de matrimonio aquí. Y esto tal vez puede ser como una, hablar de este tema, la cama matrimonial, puede ser algo a lo que tú aspiras. Y perhaps when we talk about the marriage bed, it could be something that you would like to have. Que Dios nos dé paciencia hasta que eso se dé. So may God give us patience until that day comes. Aunque, verdad, Él lo diseñó para el matrimonio. Espérense a que estén en un matrimonio para estar en ese, gozar de eso. Dios nos dio un diseño para el marido, así que esperen hasta que estén casados para disfrutar de este diseño. Pero Dios nos dio un diseño de la cama matrimonial. Pero Dios nos dio un diseño para el cama matrimonial. Y quiero terminar orando por los solteros y orando especialmente por los casados ahora. I want to close in prayer for those who are single and also for those who are married. Y vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos faculte con todo lo que ocupemos. And we're going to ask the Holy Spirit to empower us with everything we need. A los que están presentes, pónganse de pie. Vamos a cerrar en oración. So why don't you stand with us for a closing prayer? Señor, gracias porque Tú diseñaste la unión sexual con un objetivo muy hermoso. Thank you, Lord, because You designed sexual union as something that has a beautiful objective. Y yo te pido, Señor Jesús, que aquellos que estamos casados, que Tú bendigas esa unión, Señor. And for those of us who are married, I pray that You would bless that union. Y que podamos aprender a comunicarnos mejor. That we might learn to communicate with each other better. Y poder deshacernos, Señor, del egocentrismo y buscar bendecir a la otra persona. Set aside all selfishness and seek to bless that other person. Y el quebrantamiento, Señor, que hemos sufrido también, Señor, que Tú nos traigas sanidad. And if we are broken in any way, Lord, I pray that You would bring us healing. Y que esto sea una fuente, Señor, de bendición, de unión y de protección contra la tentación. And that this would be a blessing of protection against temptation. Y yo te pido, Señor Jesús, que Tú nos lleves a mejores lugares como parejas casadas aquí, Señor. And I pray, Lord, that You would take us to better places as married couples here. Y, Padre, te pido también por aquellas personas que no están casadas aquí o que estuvieron y ya no lo están. I pray, too, Lord, for those who are not married here or who were married and no longer are. Y yo te pido, Señor Jesús, que Tú tengas misericordia y gracias sobre estas personas también. Y que Tu Espíritu Santo venga y que los bendigas y que los lleves a un lugar donde el reino de Dios podan ver el reino de Dios crecer a como Pablo lo vio crecer. And I pray that You would bless us and walk with us and lead us to a place where the kingdom of God would grow as Paul desired it to. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.